El director de protección civil en Coatzacoalcos, David Esponda Cruz, confirmó que mantienen un monitoreo permanente del nivel del río Coatzacoalcos. El funcionario mencionó que su incremento se debió a la lluvia que se presentan en partes altas, pero no en las que se registraron el fin de semana en la ciudad. Normalmente, bueno, hay temporadas, en las temporadas secas llega a bajar hasta ceros, pero bueno, recordemos que la cantidad de agua o la avenida que tiene es en relación a las lluvias que se presentan en las partes altas de la cuenca del río Coatzacoalcos. Este agua viene de ese mismo y desemboca en el mar del Golfo. Mencionó que en este momento el nivel es menor a dos metros en el caso de Coatzacoalcos. Sin embargo, en Hidalgo, Titlán, sí se reportó un desbordamiento en el río. Confirmó que en el albergue que se habilitó en el centro de día del adulto mayor no acudió ninguna familia afectada por las lluvias del fin de semana. La lluvia fue bastante intensa desde la mañana, no dejó de llover en todo el día en ninguna parte de Coatzacoalcos ni en el municipio. En general en el municipio estuvo una lluvia constante, en algunas ocasiones disminuía la cantidad, en otras se incrementaba. Y entonces todo eso favoreció a que hubiese charcamientos y algunas inundaciones en calles principalmente, pero no afectó a domicilios o por lo menos a quienes resultaron con alguna inundación dentro de sus viviendas. No requirieron el apoyo para ser trasladado al refugio temporal que de manera preventiva se habilitó en las instalaciones del INAFAM. Esa es la medida que nos permite saber si la gente realmente está en riesgo o no. Recordó que en las avenidas de la ciudad que históricamente se inundan hubo reportes de autos varados consecuencia de las lluvias del Frente Frío 1 y su interacción con la Onda Tropical 21 durante el sábado y domingo. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.